Se vacilan puta, moviéndola, digo te amo con la, tú quieres la puta, se morirá, y se perdió la rumba, ven en el pumba, todos los convives que me suban en esa curta, DJ cada dos se está mezclando como nunca, sobran las vulvas pa' que las gafas durgan, mire una pregunta, aquí nos ponen rato, quizás alguna gufia, no, somos que es pumba, hasta la tumba, si no te la vacilas yo no tengo la culpa, te tengo una insulta, pero tú que me insultas, bueno me disculpas, aquí todo mundo está como que se como una lucha, el que no mueve el cuello se le va a poner una multa, se nos quedó pendejo el tumor o la quien lumbra, no pararemos nunca, primero tienes zumba y los bailas los secundas, trajiste en tu pista cuando quieras te la zumba, por pareja no te pares que eso es que lo más que abunda, bienvenido a la fiesta pumba, y el en el pumba, ahora quiero ver a los que vacilan burda, moviendo la derecha mismo con la zurda, tú quieres la burda, se morirá nunca, y se prendió la rumba, el en el pumba, ahora quiero ver a los que vacilan burda, moviendo la derecha mismo con la zurda, tú quieres la burda, se morirá nunca, La pagada, la cuestión, falta emoción Así que libre el micrófono que voy a entrar en acción Y esa rumba no se lo desea Y esa bequita cuido capaz de ir a hueá Si no voy a ir a una norma, vamos a donde sea Que brindamos a mi comienza, que chupita lea Esa es la acción uno, número dos Es poner en el medio de la calle el camión de Padilla Rock Radio Pertura, colecciona en colaboración Y así retumbamos desde viento a la urbanización Aprende toda la mente en la animación La K47 es la organización Esa es el Gordo Rocker con la munición Para que la tienda se convierta en una perdición Aquí se vino vacilando pues Llegó la policía y él aquí, ¿tabes? Es más bontera que el proyecto, ¿eh? Una noche en el papel, es bisex Para aliviar el estrés Y ustedes que como si, ¿verdad? Sé que me intriga, ahora todo convive Quizás llega una niña El hombre de Acapela y toda su comitiva Damos la bienvenida a una fiesta enloquecida Donde no se perrea, sino puro puro arriba Si quiere un crimicito, le traemos enseguida Te juro que jamás volverá a ver tu vida Una verdadera fiesta en ti Rumba, pelé en el bumba Ahora quiero ver a los que vacilan Moviendo la derecha mismo Con la zurda, tú quieres rap, bunda Se morirá, nunca Y se perdió la rumba Pelé en el bumba Ahora quiero ver a los que vacilan Bumba Moviendo la derecha mismo Con la zurda, tú quieres rap, bunda Se morirá, nunca Dime si así es yo ¿Qué es yo? Dime si así es yo ¿Qué es yo? Dime si así es yo ¿Qué es yo? Acapela de la casa, yo jugo como flow Dime si así es yo ¿Qué es yo? Dime si así es yo ¿Qué es yo? Dime si así es yo ¿Qué es yo? Acapela de la casa, en Medellín es el show menor Yo vengo de Tulmero, del estado de Aragua, para hidratarme, debo beber agua. Yo soy del Caribe, soy un negro con swing. Vengo de Venezuela, pero estoy en Medellín. Saludos por los que están aquí. Muchos saludos por los que están aquí. Muchos saludos por esta verdad aquí. Para la gente que hizo este bien, que toda la gente de aquí. Sí, porque tú sabes que en mi lírica se coja, estos son versos que a tu cerebro se arrojan. A mí me gusta el público de Itagüí, porque se queda vacilando, así la lluvia se los moja. Eso no es nada, sabes que el estilo, en la capela siempre rapea de doble filo. Tú viniste para acá gratis, no te cobraron lucas. Y si te estás mojando no importa, porque tú no eres de azúcar. En la capela, en mi calle, casi todo el tiempo en la capela se la crea. A todas las personas que vinieron gracias. Lo que más me gusta de Medellín es su gente y la bandeja paisa. Yo no la creo, sabes que a capela si rapea un malandreo. Yo vengo de Venezuela y soy escuta de underground. Bandeja paisa en el almuerzo y desayuno calentado. Es que yo todavía me he levantado. Ya claro cómo es eso, aquí estamos, él va citando. Hermano, antes de que todos se marchen, invítenme por un sitio que yo quiero ir para un parche. Quiero ir para un sistema. Tú sabes que a capela le corre el rap por las venas. Quiero que todos disfruten del hip hop de Venezuela. Y que no haya ni una pelea, que se vayan sin problemas. Porque ustedes son los mejores. Sí, de Medellín son los mejores. El hip hop se trata de pura unión y amor. Cero violencia, cero pelea y bebedera de alcohol. Fumar hierba es mejor. Como yo le digo, tendrá hidrógena vinol. Seguro ahorita viene una persona y me censura. Pero pasan propagandas de moviendo la cintura. La cabela siempre respira. Claro que en la calle yo siempre ando muy de pila. Freestyleo lo que sea y puedo pasar cuatro horas. Yo no tengo cerebro, tengo una computadora. Y tengo demasiado flow. Mejor me callo y no rapeo y continúo con el show. Se ve la energía, parce. Yo, 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 yo. Hola, que sí. So fine, so fresh, motherfucker. Chilipela, albúrte feo para la foto negro. So fine, so fresh, motherfucker. You're working on the street where you see me like a loco. So fine, so fresh, motherfucker. So fine, so fine, so hot, como baila. Si tienes una de hierro, no los pies se traiga. Que siento como si Dios a ganarle me baila. O como volando por las nubes como los riders, da, baby. Hasta le escucho que lo que todavía no tengo carro, pero me la vacilo a ti, bebe. Me sobre suaga flow, la rima que la jefa es detenente. Como una peli detenente. Pero andulero, no, papá. Que yo también quisiera estar en la capa enmarcarita en una hamaca con lágrima. Tomando muchas chiquitas, con un chico en helado. País en en mi nuca, pero ganármelas a tu terra. Pidiendo la casta party como tú, haciendo buena música para la multitud. Que no soy solo un lúd, solo por un lúd. De ruidilúd, pa' que quede temblando más que yo, quien es con mi tú. My homeboys, never fuck with these boys. Solo, what up, homie, make those motherfucking rules. Si estás en contra, compa, entonces tímelo. Que defiendo a Itaúi como el Acaleto. So fine, so fresh, motherfuckers. Chiri, relajado, chile, feo, mala moto negro. So fine, so fresh, motherfuckers. Baby, you're walking on the street when you see me like I won't go. So fine, so fresh, motherfuckers. Baby, you're walking on the street when you see me like I won't go. So fine, so fresh, motherfuckers. Motherfuckers, motherfuckers, motherfuckers. So fine, so fresh, I love gangsta shit. Zero peo, zero el preso. Si te viamos aquí, con un DVD, me di un poco de weed. So fine, so fresh, like a nigga, sin Caracas, como zumbi shit. Amber y Nicky, cuatro, pero como os veramos tres. También invité a Shakira y que de cara piqué. ¿Qué? Por ver el pinto song, living in a instantáneo. Solo agarizan su hotel como del pánico. Con mis amigos, buscando amigos. Soy acompañado de Kabupi en un jardín botánico. So fine, so fresh, motherfuckers. Chiri, relajado, with the feo, mala foto negro. So fine, so fresh, motherfuckers. And you're walking on the street when you see me like a dog, dude. So fine, so fresh, motherfuckers. La baby, suñaca, pela, con un flow que tienen popos. So fine, so fresh, motherfuckers. Motherfuckers, motherfuckers. Cuando yo diga acá, después tú me dices, pela, dime, hasta, pela, hasta, pela. Cuando yo diga acá, después tú me dices, pela, dime, hasta, pela, hasta, pela. Cuando yo diga Colombia, tú me dices Venezuela, es Colombia. Venezuela, Colombia, Venezuela. Cuando yo diga Colombia, tú me dices Venezuela, esto es Colombia. Yeah. Chiro. Ey, 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 ey. Bien conocí a ti, a mi hermana Gabilonia. Quiero que hay una fuerte bulla y un fuerte respeto. Nos escucha Venezuela, Gabilonia. El representante del hip hop femenino de Venezuela. Somos los que estamos y estamos los que somos. No te ponemos con palabras, no con flomo. No soy chismoso, no te llaman, no me asompo. Somos los que estamos, somos lo que somos. Nos esforzamos y nos partimos el lomo. No preguntamos ni dónde, cuánto, ni cómo. A la hora que sea decimos flomo. Flomo. Somos los que estamos, somos lo que somos. Nos esforzamos y nos partimos el lomo. No preguntamos ni dónde, cuánto, ni cómo. A la hora que sea decimos flomo. 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 Yo ni me pico en la película mía. Pero me subestima ni a veces pienso que debería. No me imagino un metal con esa monoría. Y estoy claro que mis hermanos nunca me perdonarían. Porque yo me debo un pueblo todavía. Y si no me levantaran las manos, juro que me retiraría. Paso todo el día componiendo rap y melodía. Para que Itagüí se sienta orgulloso del Pedro el día. Ahora aquí tengo un hijo, fantomapía. No tengo intenciones de seguir la barra fundería. Ni un trabajo de zorra, pero hermano, mala mía. Yo vine a tu uno a trabajar en una panadería. Five foot. Adentos. Cuyos dicen mi intelecto, almas critican el hecho que mi rico cuesta caro. Cuando los cinco gramos ya cuestan mil pornos. Pero cuente lo que cuente, no se empaca, pa' encontrarlo. Somos los que estamos, estamos los que somos. Nos esforzamos y nos partimos el lomo. No preguntamos ni dónde, cuándo ni cómo, a la hora que sea decimos lobo. Somos los que estamos, estamos los que somos. Nos esforzamos y nos partimos el lomo. No preguntamos ni dónde, cuándo ni cómo, a la hora que sea decimos lobo. Globo. 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 ¡Bobo! 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 ¡Bobo!